A ver, ahora sí, empieza tú No, bandido, mejor empieza tú Ya, igual, yo te voy a ganar A ver, a ver, a ver A ver, dale Listo, bandido, adivina A ver, está Está, está, está Aquí, aquí está Perfecto Sí, listo, bandido, trata de comer, cómelo Ay, no adiviné Ay, me tocó un huevo crudo A comer, bandido, come, come Vamos a ver Ay Listo, bandido Te toca, te toca Ahora sí, que adivino Dale, bandido, dale Está, está, está Está aquí Aquí está Qué iras, bandido, ya tengo que comer Ah, ahora sí te adiviné Come, come, come Ah, ahora sí, Etsy me va a pasar el huevo crudo No, no, a ver, a ver Está rico Ya dale, dale, yo también quiero comer A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver, ahora sí ¿Dónde está? Está acá ¿Aquí? Sí 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 A ver, alza Seguro que está ahí Seguro que está ahí Seguricidero A ver A ver, suave, suave, alza Dale, dale, dale Dale, dale A ver Toma Toma Y ahora sí La tercera es la vencida Bandido A ver Dale, dale Dale A ver A ver A ver A ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Acá ¿Aquí? Sí, sí A ver Espera 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 ¿Acá dices? Sí, acá Segurísimo Seguricidísimo A ver Alza Alza Ya ves No ha sido tu día No Otro Otro Oh my God No, ya vale ¿Qué tal están los huevos? No, no es mi culpa Ponte, ponte, ponte Dale A ver Ahora sí A ver A ver A ver Adivina Adivina ¿A dónde? Está acá ¿Allá? ¿A dónde? Sí, está acá ¿Acá? Sí, acá Ya a ver Alza, alza Acá dices Acá dices A ver Tengo miedo Qué malas veras Otro Cuatro Cuatro huevos Guay Ya no quiero bandido Me quieres devolver Entonces el reto Es el reto Dale Vamos poniendo acá Para ver cuántos minutos te comiste A ver Vamos, vamos Ahora sí La última La última La vencida Ahora sí A ver A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Está acá ¿Acá? Sí, está acá Ahí, ahí, a ver Acá Acá dices Oye bandido Pero tú me estás moviendo Los huevos Yo no te he movido nada Ahora sí te vas a comer No, no Ya no tienes No, no tienes Que malas ver Como te he movido sí Yo no te he富ísimo